saludos queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica hoy es domingo 23 de octubre del 2022 y la historia que voy a relatarles a continuación les van a poner los pelos de punta esta es una historia llamada la casa del terror de los espejos diabólicos espeluznante título no la casa embrujada de los espejos diabólicos y ya se pueden imaginar porque lo digo verdad esta señora que se llama rosa gonzález me escribió pidiéndome que por favor le leyera las cartas y que le preguntara si hay algo malo en su casa porque dice que está pasando por un momento complicado que no puede dormir tiene pesadillas y su esposo también todo el mundo en la casa tiene terror por la noche ella dice que de un tiempo para acá le da mucho impulso de levantarse a las 12 de la noche e irse a mirar a un espejo que tiene ella en el baño por eso se llama la casa embrujada de los espejos diabólicos y entonces dice que un día ella sintió miedo mirando al espejo porque se empezó a ver su propio rostro que se le iba desencajando y corrió y se metió en su cama y ya no quiso volver a salir al baño hasta el siguiente día bueno la pues la cosa es que ella quiere saber qué significa lo que ella empezó a mirar en el espejo y las cartas aquí que ya previamente las tengo ya en la mesa pues lo que me dicen es lo siguiente que esta casa hay una brujería que alguien le ha hecho adentro de su casa le mandaron a una energía de algo negro es un trabajo que han hecho con la santa muerte porque la usan para hacer cosas malas a la santa muerte aunque ella no quiera la usan la obligan a hacer ese tipo de cosas entonces lo que quieren es lo siguiente usted tiene señora varios espejos en casa porque aquí en las cartas me están diciendo quiero que por favor haga lo siguiente tape esos espejos con algo póngales una manta encima y no se vea en ellos durante la noche porque es cuando los espejos tienen magia y quieren atraparla ahí si usted se queda viendo por mucho tiempo cualquiera de los espejos que tenga en su casa se le va a presentar la imagen de la santa muerte y ese va a ser su fin porque la persona que le ha puesto esta brujería eso es lo que quiere que usted se muera y se le termine porque usted está casada con un hombre que esta persona la que le ha hecho la brujería es amante de su esposo por eso es que usted está sucediendo le está sucediendo todo esto pero su esposo está llevando el karma porque también él está sufriendo escuchando voces y mirando sombras en su casa en la noche ese es el karma que le tocó a él por andar de coscolino con otra mujer pero usted querida amiga no tiene por qué pagar las culpas de nadie porque esa mujer lo que quiere es que usted se muera para ella quedarse con su esposo e incluso en esa misma casa así que de hoy en adelante por favor no se vea en los espejos durante la noche porque esos espejos en la noche recobran agarran energía negativa que es donde usted se mira y se siente impulsada a irse a ver al espejo ya sea el que tienen en su baño o el que tiene en la sala las cartas dicen que si no tapa esos espejos hoy mismo que es posible que a usted le suceda más pronto de lo que se espera que le pase algo malo o algo mortal porque cuando usted se vea ese espejo y vea la cara de la santa muerte o de un demonio feo pues ahí le va a dar un infarto y se le va a acabar su vida así que ya está sobre avisada tape esos espejos diabólicos si quieres sobrevivir y busque ayuda espiritual ahí lo tienen queridos amigos espero que les guste este vídeo de terror de la vida real con esta historia tan macabra compartan el vídeo por favor si pueden y también denle un like y veanlo así que pronto estaré subiendo otro con otra historia diferente cuídense mucho les mando un gran abrazo y muchas bendiciones para todos bye